Amigas y amigos sean bienvenidos aquí a su blog de autos Fat Racing Man El día de hoy vamos a hablar de un auto chino Un auto que cuando llegó se me hizo muy muy atractivo y yo pensé que iba a resaltar más Pero no, prácticamente el vehículo no se ha vendido nada en el tiempo que lleva vendiéndose en el mercado mexicano Así es, hablamos de Jack J7 2023, vamos a verlo Si, estoy grabando, tengo los ojos rojos, estoy grabando de madrugada Es la 1.40 y pues normalmente grabo contenido de madrugada Porque es cuando tengo tiempo después de mi trabajo Comencemos Jack J7 2023, un auto con mucho que ofrecer pero que nació muerto en México Para su versión 2023, contamos con tres versiones Advance con caja manual de 399 mil pesos Quantum con caja CBT de 439 mil pesos Y la versión Limited de 480 mil pesos mexicanos En el apartado estético, el auto propone y realmente es atractivo Un auto que si tuviera un logo de una marca japonesa se vendería muy bien sin cambiar precios, claro está Pero aunque las marcas chinas cada día son más confiables en México Tenemos un mercado enorme de marcas japonesas que se comen en el mercado Incluso poco a poco destronando a las americanas Y la única que se mantiene en la pelea es la alemana Volkswagen Hablando de marcas generalistas Jack J7 es un sedán compacto con bajada fastback Con unas medidas 1.49 metros de alto, 1.82 metros de ancho y 4.77 metros de largo Lo cual lo ponen a competir contra Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Kia Forte, Mazda 3 Sedan, Honda Civic, Nissan Sentra, MG GT, Chevrolet Cavalier y Volkswagen Jetta ¿Pero qué nos ofrece por nuestro dinero? Sí, el diseño realmente atractivo Contamos con iluminación LED en diurnas Faros y neblineros delanteros y traseros Con parrillo interesante con tendencias europeas Faros automáticos Proyección del logo de bienvenida Luces direccionales en espejos Quemacocos o techo panorámico dependiendo la versión Pintura bitono en algunas versiones, entre otros más Realmente le pongo un 9 de 10 en equipamiento exterior Sin problemas por el rango de precio Y aunque unos rines más grandes lo harían lucir bastante mejor De momento contaremos con rin 17 para todas las versiones en aluminio Que luce muy bien, pero la versión Limited pudo ofrecer un rin 18 El espacio es suficiente para 5 adultos al interior Y en cajuela tenemos muy buen espacio con hasta 540 litros de capacidad Bajo el cofre encontramos un 4 cilindros turbo cargado 1.5 litros Tanto para la versión manual como para las cajas CVT Que nos otorga 148 caballos de fuerza y 154 libras-pie de torque Un poco por debajo del 1.4 turbo de Volkswagen Jetta Pasándonos al interior, me encanta todo excepto el volante Lo siento un tanto genérico Pero las líneas minimalistas Pantalla de infoentretenimiento en modo vertical Bastante original para el segmento de 10.4 pulgadas para todas las versiones Con Android Auto y Apple CarPlay Con sistemas de 6 a 8 bocinas dependiendo la versión Puertos USB y un clúster digital de 7 pulgadas Aire acondicionado automático con salidas traseras Asientos con ajuste manual o electrónico dependiendo la versión Volante forrado en piel Asientos en piel sintética que podrá ser calefactable en la versión Limited Freno electrónico con Auto Hold Descansa brazos delantero y trasero Encendido por botón con Smart K Realmente está muy bien equipado Más que casi toda la competencia por el mismo rango de precio Y en el apartado de seguridad 6 bolsas de aire a partir de la versión Quantum Control velocidad crucero Frenos ABS con EVD de disco en las 4 llantas Sensores delanteros y traseros Anclajes Isofix para las sillas de tus bendiciones Cámara de reversa que tendrá 3 variantes conforme escales Tradicional, de alta definición y 360 grados Alerta de cruce de tráfico trasero Monitoreo de punto ciego, entre otros más Aunque eso sí, las asistencias activas ADAS Solo para la versión Limited Mi única queja sería que el motor 1.5 Turbo No es tan interesante como otros en la competencia Con la misma cilindrada o similar como el Jetta o MG GT ¿Qué les parece el producto mis hermanos? La verdad me gusta, me gustó lo que ofrece Como marca nueva realmente, como producto asiático, chino Está bien Creo que compite muy bien contra varios Varios realmente de la competencia El problema es que el motor que trae Si hubiera tenido un motor más potente Estaría bien por el precio que tiene Porque por ese precio está debajo de muchísimos en la competencia Pero no de todos Lamentablemente no está debajo De Mazda 3 No está debajo de Kia Forte Y estos dos productos, Mazda 3 lo pondría en primer lugar Como producto de confianza Producto que se vende muchísimo Producto que tiene uno de los mejores valores Reventa del mercado Realmente Y un motor mucho, mucho más potente El naturalmente aspirado Tanto el naturalmente aspirado como el Turbo Si es mucha la diferencia Y viene más económico Así que Si me cuesta En seguridad Viene medio similar a este Pero bueno, tenemos Kia Forte Que sus versiones Viene con versiones más económicas Más accesibles Y tiene un paquete de seguridad Más amplio realmente Así que Obviamente tenemos opción Al motor Turbo En las versiones tope Pero vamos a tener también Estos dos productos Ofrecen acabados de excelente calidad Mejores motorizaciones Un mejor valor reventa Una confianza Un poco más amplia realmente Como marca en el mercado mexicano No lo sé Es lo que me hace detenerme En este Jack J7 No sé Así como que Me queda a deber El tema es la motorización Si hubiera tenido un motor mínimo La potencia que tiene el MG GT Hubiera estado bien Porque dentro de los motores Turbo Viene muy básico El Jetta tiene más potencia Mis hermanos Si el Jetta viene a gustero En sus versiones de entrada En equipamiento Está mejor que el Jetta Pero lo que me dice Es que el Jetta también Es un vehículo con muy buen valor Reventa Porque se vende muchísimo en México Y tiene más potencia Aunque si viene a gustero En las primeras versiones Este auto viene súper equipado Desde las versiones de entrada Pero si tenemos temitas Con el precio El precio no es el mejor del mercado Y hacer una marca china No es un referente Para que digas Me compro este en lugar de este Dejen en los comentarios Ustedes se lo comprarían Alguno de ustedes Es raro entender uno de estos Porque Desde que yo llevo Conociendo que llevo a México Al menos lo que es En el Estado de México Ciudad de México Y Querétaro Que son ciudades que tienen Buena cantidad de vehículos He visto Desde que llevo a México Ya tiene No sé Como dos años Tres años Creo que va a cumplir Que llevo a México Yo solamente He visto Como cuatro Cuatro o tres Realmente he visto en las calles No he visto más Es rarísimo ver este vehículo A diferencia del MGT Que tiene poco Que llevo al mercado Y veo muchísimos MGT Realmente Que es como otro de los productos chinos Que se están vendiendo muchísimo De él Que compiten en el mismo segmento Pero bueno Luis hermanos Nos vemos en otro videito más Dejen en sus comentarios Lo que opinan Acerca de este producto Y pues nada Este es su blog de autos Yo soy Franz Bye bye